Hola a todos, bueno mirad lo que he preparado hoy, es turrón de chocolate con arroz inflado tipo souchard, mirad que pintaza tiene tiene una pinta buenísima y de sabor os aseguro que está muy muy rico y bueno si queréis ver cómo se prepara este riquísimo turrón de chocolate con arroz inflado tipo souchard, continuamos viendo el vídeo los ingredientes que necesitamos para hacer este turrón de chocolate con arroz inflado y empezamos, por aquí tengo arroz inflado, que veáis, mirad tengo chocolate con leche, un poquito de chocolate blanco y nutella, la cantidad de la dejaré en la descripción del vídeo y bueno, vamos a empezar con la receta lo primero que tenemos que hacer va a ser poner una olla con agua a hervir y le voy a poner un cazo porque vamos a fundir el chocolate al baño maría vamos a esperar a que el agua empiece a hervir, lo tengo a la misma máxima potencia al avitro y ahora le bajaré el fuego, ¿vale? en cuanto empiece a hervir bueno, ya le he bajado el fuego al 7 porque ya ha arrancado a hervir y vamos a añadirle el chocolate con leche y el chocolate blanco y lo vamos a fundir aquí al baño maría, cuando lo tengamos fundido seguiremos con el paso después digo el tiempo que me ha tardado a mí en fundirse es decir que el arroz inflado yo lo he comprado en un herbolario pero en el horno lo he toestado un poquito para que quede más crujiente lo he tenido unos 15 minutos a 85 grados con calor arriba y abajo y está crujientito ya lo digo por si os lo compráis y no lo tenéis crujiente llevo unos 4 minutillos y mirad, ya está casi fundido todo como veis, vamos a dejarlo un minutillo más y ahora le añadiremos la nutella le voy a bajar el fuego a más, lo tengo ahora mismo al 7, lo voy a bajar al 5 porque el agua sigue hirviendo y bueno, vamos a añadirle la nutella que la tengo por aquí y ahora la vamos a integrar muy bien con los chocolates y a rebañar el bol y seguimos bueno, vamos a integrarlo todo muy bien que se integre bien la nutella con los chocolates y ahora añadiremos el arroz inflado bueno, voy a cortar el fuego y vamos a ir añadiendole el arroz inflado voy a añadiendole yo lo voy a añadir poco a poco primero voy a integrar esto y ahora vamos a seguir añadiendo así y ya integramos esto y lo pasaremos al molde aquí ya lo tengo con papel de horno para que no se pegue bueno, ya lo tendríamos aquí tengo ya el molde el papel lo he mojado un poco para darle la forma que sea más fácil y aquí lo tengo ahora vamos a añadirle el chocolate con el arroz inflado se lo voy a ir añadiendo con mucho cuidado, ¿vale? lo añadimos todo y ahora extenderemos la mezcla para formar el turrón voy a quedarme aquí añadiendo lo todo y ahora seguimos ya tengo aquí añadido todo lo del turrón ahora vamos a ir extendiéndolo con mucho cuidado le vamos a ir dando la forma así lo extendamos muy bien para darle la forma del turrón como veis es muy fácil de preparar rápido y os prometo que está delicioso bueno ya lo tenemos todo bien extendido que quede lo más recto posible y ahora lo vamos a llevar al frigorífico yo lo voy a llevar un mínimo de dos horas para que endurezca el turrón si lo dejáis más tampoco pasa nada bueno, yo lo voy a llevar al frigorífico lo voy a tapar con film transparente por encima y después os digo el tiempo que al final lo he sacado del frigorífico lo he tenido otra garita y bueno, ahora vamos a desmontar voy a quitar el molde y lo voy a pasar a un plato como veis con el papel no se pega nada y bueno, mirad mirad que pintaza tiene voy a pasarle aquí a un plato y ahora vamos a cortar un trocito voy a cortar un trocito para que lo podáis ver por dentro mirad la pintaza que tiene lo voy a probar mmm riquísima y como veis ha sido muy fácil de preparar y se hace en un momento y bueno, como ya sabéis siempre os digo espero que os guste esta receta le deis like compartas que me ayudáis muchísimo y si todavía no está suscrito al canal te invito a hacerlo nos vemos en el próximo vídeo adiós